Estamos felices, yo creo que sentimos como esa nostalgia y hay una sensación como durante todo el día y Mayita lo decía al inicio de la transmisión y es que es como una alegría pero como unas ganas de llorar de felicidad, de nostalgia, de sentirnos muy orgullosos de ser antioqueños pero a la vez muy orgullosos de pertenecer a esta familia Telemedellín yo hoy me levanté y he estado así como con el corazón sensible, como sentimental Imagínense que nosotros decíamos aquí tras de cámaras con los muchachos Nosotros decíamos entonces la semana entran a qué, pues el programa y ya Entonces ya vamos a descansar, como así, y es que uno descansa No, miren, porque esa sensación, porque sabemos que tuvimos momentos difíciles pero que estamos floreciendo y creo que es el verbo perfecto, florecer ¿Por qué? Porque otra vez estamos con alegría, estamos con colores, estamos con abundancia lo que representan las flores, lo que representa la naturaleza, nuestros silleteros, nuestra Medellín y toda la ciudad está volcada hoy a este evento un evento que nos hace sentir orgullosos y pues obviamente muy orgullosos también de todo el equipo de Telemedellín, María